pero una horita se puede hacer que no lo dude nadie no la he visto así o sea venimos de nuevos el miércoles ni la jugué así que bueno ya que estamos en el direct vamos a darle a eso luego le pegamos un poquito a la mamá y yo creo que hoy no la pasamos vamos a quitarnos todas estas para eso tengo tiempo vamos a hacer esto 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 vamos a hacer lo más básico y nos vamos del tirón vale y enfocando bien y bien lo que estoy viendo es no había apenas eventos ya metió una sin curioso mañana y dados bueno vamos al lío hola negro cómo estás dame un segundito mamá por león no hay mucho leyenda fuerte vale te lo vendo te lo compro lo que tú quieras está ariel que me imagino que será para protegerse un poquito me ha tocado un logical mind 904 vale sí segurísimo lo que nos es mira vamos a ir un poco de sobrados tres tanques un tirador soporte y un soporte vamos a probar el juego yo creo que podemos veamos la diferencia tenemos un saizopo bueno no había otra opción y la verdad no tenía otras opciones de juego sinceramente los escudos nos vienen muy bien vamos a velocidad vale el tanque los ya aquí no nos sirve saizo no ha recuperado su vida nada esta no marca mucho la partida como tú te crees pero yo creo que sí que bueno matar no le matan voy a perder por tiempo eso está claro vale necesitamos daño muy bien ya hemos aprendido la primera pero que el otro nos haya sobrado que no nos ha ganado vale vamos a ver vamos a ver qué capacidad tendremos que jugar con este esto es el rollo de ellos no antes nos ha jugado sobre ella este y este vamos a jugar sobre un equipo nuestro nos faltan bueno yo creo que aquí hemos cagado tenía García o Uther que nos daba más vida puede ser pero no era un equipo de ataque esta baza por eso vamos a ir un poquito más greedy vale saizo no nos compensa aunque saizo Uther león a lo mejor puede ser una una tripeta de ataque muy buena damos de cata vale para que lo pregunte damos de cata no tengo prisa vale 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 Uther tampoco nos vale vale la cosa es la velocidad nada a perder vamos a ver vamos a ver un poquito quiero ver el combo así que Sebastián si si Ariel y Sebas yo creo que también puede funcionar muy bien yo estoy viendo a alguien que quiere perder vale así que no le voy a dar ese placeto el que quiere perder soy yo para subir para reiniciar si gano con lo peor que vaya a elegir si gano con lo peor que vaya a elegir ya me parto voy a hacer una cata luego si me dan opciones la vamos a hacer vale 5 tanques vamos yendo de sobrado luego o 4 tanques y alma por ejemplo algo así algo que moleste y lo va a matar no no duele ya vamos le está costando la vida y apkv 19 pues bueno espero que te hayas sentado bien con el nivel 107 que te haya gustado y que pierdas en la siguiente por listo Herty Yarek vale hemos visto los combos hemos visto un combo que me gusta así que vamos a intentar jugar en contra si haces eso haces esos dos entonces la cosa está en cogerme yo a estos dos vale te vas a ir a magos no se duda vale con escuditos y tal pues yo me voy a ir a 3 tanques casi 4 vamos a probar daño el perro de kate kate está suficientemente alejada como para que le hagan mucho daño sinceramente así que es importante a mi me vale si lo que tu quieras esto está ganado ya está sencillo vale buen counter lo hemos hecho todo contra león va a ser Sebastián Hecate si eso existe hemos perdido pues repetimos la jugada Eon Hecate Sebastián Hecate 3 tanques si el sigue con las mismas nosotros seguimos con las mismas y dame un segundo ahora te leo seguro que sí hombre si las consigues sin gastarte mucha pasta sí el problema que ya he visto yo un poco en el vídeo ese ya lo habéis visto 300 pavos va a costar va a costar 300 pavazos sinceramente bueno es una pena porque me da pena y ya está otro counter que le hemos hecho a otro pues Don Juanjo ya sabe que va a jugar todo el rato y va a ser Hecate que no hay Sebastián pues hay tanques nos sube el talapro ya que nos lo da pues para nosotros venga yo hubiera cogido ya Sebastián y nada nosotros nos vamos con esto me gusta la idea ya os lo digo me gusta el rollo de mira este va con tres tanques este va un poquito más de sobrado me parece bien pero me ha gustado mucho la idea de algunos que piensen que vamos fatal nuestra idea es bastante buena ya nos hemos cargado a uno UCR va a durar menos que el Cantunduro y el counter de Kaiser contra Diocham pues está bastante bien todos niveles bajos en vez de esperarse a la noche como hacemos muchos me gusta jugar esto por la noche Sazerac León me gusta confrontación últimamente todo el mundo comprende posiciona coger a León si le toca y si no corriendo a por él con muy bien venga este ha comprado muy bien me gusta su estilo y el mí a mí también me gusta así que no voy a soltar mi estilo yo creo que mi estilo funciona es bueno y podemos molestar mucho yo creo que aquí ya nos enfrentamos a alguien serio alguien que sabe alguien que pilota y eso es bueno nosotros vamos a irnos a nuestro rollo y vamos a lo nuestro ese Diocham me parece a mí que ni va a atacar y si ataca no va a resultar de mucha utilidad para él estamos perdiendo a Jason pero me parece a mí que esta no es su partida acaba de haber un counter y espero que sea su nivel 105 para arriba 107 si me gusta si me gusta venga así se juega bien eh otra gente que sabe y le das a chino nos ha tocado un chino este no lo puede hacer pero de momento vamos a tener que explicarle al chino como se juega bienvenido a Twitch cabrón vamos a ver vamos a ver que juegas venga tienes que saber que tienes counter si no ya te has cabreado y te has ido Jota sabe lo que tiene que jugar no nos defraudes chino que vas a jugar uuuu buen golpe lo del kaiser muy bueno muy bueno kaiser es mucha resistencia mucho counter mmm tengo que entrar atrás como sea tío chan hay que entrar atrás aquí si me la tengo que jugar no puedo ir con 3 tankers si nos va a conterear un poco kaiser pero nosotros no vamos a por kaiser vamos a por kinox que es el que nos jode un poco yo creo que ese es el counter de verdad que tenemos nosotros porque realmente no tengo tanto daño como sistemáticamente me está haciendo ver no tiene tanto daño eso es bueno para mí yo todavía no he perdido lo malo que tiene demasiados bichos hemos perdido bueno esta se pierde no pasa nada hemos dicho no le vamos a jugar alguien con más leyendas que yo es normal que me gane pero no te creas que mmmm dos segundos un segundo más y pierde y es un 110 o sea es un nivel alto uno bueno me parece correcto bueno buena victoria por su parte bonhead cabeza hueca pues bonhead espero que sepas lo que haces vamos ruski bienvenido a la masacre venimos a masacrarles el nos vuelve a quitar un tanque yo creo que esta vez se va no estoy de vacaciones hasta el día 4 hermano con lo cual estoy aprovechando por eso lo de los directos de anoche el de hoy y unos cuantos más sueltos esta va a estar algo complicado aunque bueno con un saizo ya sacando power yo creo que no va a ser tan fácil hombre que se va a aprovechar no lo dudes mmm no esta la palmamos también tío pero que el kaiser el kaiser aguante 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 lorja aguante aguante no nos gana si señor a tu casa vale pues yo le he encontrado counter yo estoy usando a lorja jason kaiser y estos dos yo he visto que es lo que mas están usando contra leon y yo esta baza no les voy a dejar libertad kaiser el kaiser es obligatorio en contra con ecate y con sebastián la resistencia que da es importante y luego bueno yo creo que jason como daño explosivo suele ser bueno ya has visto ya has visto con lorja si aguanta antes el chino el de 110 luego te lo fichas que creo que has llegado un justito justito un nivel 110 casi ni nos gana casi ni nos gana literal hemos hecho las 13 al pobre chino pero y yo creo que aquí vamos a pasarla un poquito putas pero no muchas no muchas vamos con velocidad su equipo ya va sufriendo no va sufriendo no no te preocupes hermano te esperamos y aquí tenemos buen counter sinceramente yo creo que si que le aguantamos nos cargamos al rec que va a ser ahora mismo pues voy con los dos tanques ahí bien aguantado nada este ya no nos gana ni queriendo ni fumando pipa nos gana nada fuera va bastante bien master m yo me voy a llevar a cate te dejo a a león si me dejas a sebastián lo cogemos con kaiser que seguramente tu idea sea exactamente y somos segundos otra vez lo malo el lord ya que es bastante buena y no nos suele ayudar bastante se lo he dicho suele ayudar bastante me habéis dicho que coja alma el problema es que estos me habéis de jugar un cambio pero no tenemos daño mágico apenas para esto pero nos puede venir bien la idea el adoptado por eso ahora han subido mucho el poder de confrontación por lo que veo muchos los atributos de poder no sé hasta qué punto lo bueno es saizo yo creo que nos va a aguantar bien ese león está muy bien pero nuestro saizo en cuanto tira ulti ya apaga y vámonos va a aguantar bien él va a aguantar el otro no la iba a hacer y yo creo que no lo ventilamos vale saizo sigue estando p suele que saber con qué meterlo creo que está cambiando el de dragón nadie lo probó fuera selter del 907 te compramos la partida vamos y porque user ya no es lo que era sino uff es que habría un equipazo que es imparable yo te la compro venga coja edwin a max yo te compro la partida esta la ganamos si nos dejas coger al trintín te la compro no me va a complicar tú me dejas yo te gano tienes que conseguir algo que nos pueda ganar y por tu parte no veo tanta posibilidad son tres tanques tío echan cuatro con el perro ese puede dormir todo lo que quiera pero mira dos que no han hecho nada y ya han muerto rotisima rotisima esta alineación esta rotisima hermano ya puede venir quien quiera contra mí que ni con tiempo bueno con tiempo nos puede ganar nos falta el saizo que el saizo era muy bueno a lo mejor nos gana por esto no 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 me lo ventila en 10 segundos nada no se decanta en nada en victoria para nosotros a un 110 y a una de victoria pues gracias juego muchas gracias vale y ahora nos vamos a ir después de esto a nuestra mayor que no sea 903 coreanito de nuestro server te voy a comprar la partida puedo perder una te voy a comprar la partida chibi si pierdo va a ser difícil este sabe me gusta tu estilo me gusta su estilo porque ahora van a ir quinos quinos el otro seguro uuuh pues chato vamos a hacer esto podemos perder sinceramente podemos perder pero no la doy por perdida aún ni de coña con ese equipo no la doy por perdida no se la doy por perdida todavía a este tío sí ariel no era la muy buena elección y nada podemos perder sí esa es que esa combinación es buena es buenísima también me ha gustado me ha gustado un chino bueno vale vale no no le van a poner fácil que vamos a hacerle ocho ocho no van a ser nueve calypso calypso reina de los mares la gran diosa de los mares no 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 calypso no sí sí ahí sí te voy a dar la razón negro era rec ahí teníamos que haber comprado al rec y aquí pues se la vamos a hacer igual jason lord ya y al tanquear aparte de que al perro no le han distraído muy bien con las habilidades de alma la verdad que sí esa ha sido un buen counter y esperemos ganar esta sinceramente esta yo creo que sí me jode mucho aquí el raspullín pero tenerla y metido a él y nos ha matado jason que jason tampoco era gran cosa el problema es que aquí nosotros entramos fuerte nada podemos perder también sí podemos perder otra vez porque esa dio chan no nos la estamos ventilando vale ya está ahora sí que digo que hemos ganado mala fuera cuanto he visto caer al panda hemos visto la victoria 9-2 no está mal vamos a ser claros la clase y nos jugamos el miércoles de este mes muy fatal en mundial digamos un 9-2 pues ya estamos sin clasificar porque la gente lleva 18 y en leyendas pues somos el 70 hola nene ¿cómo estás? hello god mataro vamos al lío 9-2 y no mamá morra a ver si nos da algo de diamantes lo hemos abierto mal pero bueno joder recursos no tío quiero diamantes diamantes juego te lo explico vale ya me ha entendido otra diamantes bueno nada 120 no no sueldan ni vamos ni harto sopa bueno está fácil está decente vamos al lío vamos a ahora vamos a retomar donde lo dejamos ayer llevamos batería suficiente para morir un rato darme cobertura vamos a ello y rezar porque nos habla bien 1 2 3 4 5 6 7 ahí Jason me he pegado un poco me interesa silenciar a todo el otro equipo vale combinado bien hay que volver a juntarlos vale lo empujas las rejuntas silenciados golpeados tengo que decir que esta mañana casi me lo paso me he quedado a poquito yo sigo con la estrategia vamos a adelantar un poquito necesitamos que su su habilidad de actuación sea más importante que la de los otros mmm vale nos queda un una tanda de golpes justo esta tanda de después ooooh si claro jo me parece muy bien hoy vienes a dar por culo como y no hubiera un mañana verdad mmm sonic sobel con 3 me vale yo confío tienes que morir tú tú te vas tú entras el segundo que tarda en desaparecer la habilidad es la que nos tiene que dar el buffo exactamente muy bien lo malo que no tenemos otro buffo no tenemos habilidad de equipo así que tampoco es que nos duela tira tira el buffo adiós chan que no ha cogido el buffo no hay mucho daño pero hay un cambio de orden mágico tú entra me jode porque habría que matar a ese pollito y me va a doler porque tendría que haber entrado con sebastián literalmente pero aquí esto es importantísimo no no mueren los dos a la vez ni de coña si espérate no bueno esos 20 segundos ya nos dan igual esta está perdida pero justito a uno contra todos vale volvemos al segundo intento hemos perdido a zoe muy mal hay que enlazar dos dos una por aquí ufff no le tengo suficiente nivel no le tengo ya pero no lo tengo a buen nivel eso es lo malo ni lo tengo bufado ni lo tengo nada al señorito así que hay que jugar con lo que se tiene y me han dicho que lo que tenemos es esto así que hay que aguantar con esto como sea vamos chicos cierto es que con música nos motivaríamos un poquito más creo que una de las ideas buenas lo pensé ayer justo en esta posición sería buenísimo vale si capamos a ese vamos al otro tú estate quieto vale los tengo a punto a uno de ellos lo tengo a puntito a puntito a puntito y vamos a aguantar el nucleazo de sonic ahí está el bicho vale vale saltala pero agarrando cagando hostia porque me la voy a cargar pero ya es el momento de todo hijo de puta que no ha muerto hijo de perra me cago en tostum muerto aguante aguante ahí claro no ha muerto por eso vamos coño a matarlo ya para pillar el bufo no encima no me da el bufo tío y lo hemos hecho bien eh y lo hemos hecho bien que asco que asco te tengo juego los tenemos juntos uno va a morir aquí importante a ver como lo haría yo otro sería sonic cambié los equipos cambié todo tío lo dejé todo bien atado guau está difícil nada está difícil esto y eso porque me faltan equipos físicos hermano tú crees yo creo que Merlin está para distraer bastante bien pero bueno la voy a jugar vamos a hacer un juego raro Merlin ha buscado un poco de ayudarnos pero bueno vamos a ir con mi primo vamos a ver si lucifer o sea juegos lucifer pyre nos da esa acomodación que quiero vamos a ver si está mi primo el quinto vamos a ver yo os compro la partida yo os compro las ideas sobra lucifer hace mucho daño o sea está comprobadísimo esas ideas vamos a ver si funciona vamos a ver si funciona hola ruski vamos al lío hermano me tiene esto ya más que quema si ya nos hemos pasado la confrontación 9-2 nos la hemos pegado bastante bien y bueno lo normal entre nosotros cuando jugamos raro es que a mí me pase algo malo vale pierdo potencia de daño por falta de Merlin sinceramente se lo tomó no es esta vuelta es justo en esta cuando hay que tirar de una de otra un cambio por esta por esta y creo que lo hago muy justito para el daño quien tiene que morir tú no uno de esos tiene que morir y no tengo daño para hacerles daño de muerte no tengo bueno eso eso dice el juego vale jacob no va a morir en esta va a morir en la siguiente y siempre se me quedan los dos bueno esta base se me quedan estos dos así que no es problema porque uno va a morir fácil uno va a morir fácil al otro hay que bajarle lo máximo de vida que se pueda en un momentito y si me aguantan vale bien tú tírate ahí y ahora Juan hay que hacer el cambio prodigioso donde estas? donde estas? a ti que eres el otro asesino y ahora hay que hacerle todo el daño posible ufff si es que baja bajisimo, bajisimo tío no, no veo no veo no veo esta partida no, no, no lo tengo lo tengo crudo no ha hecho mucho daño mi ocho entre millones si pero es que pandaro hermano no, pues lo voy tengo mi pandaro es nivel 90 no es mala idea, vamos a probarlo hay que hacer compras posicionados golpeados silenciados enrollaos matanizados fíjate que al puto Jacob es el primero que quiero fundirle y es que es imposible fundirle hermano Rocky tú que estas por aquí que idea tienes Ricard? dame una idea ahí potente tuya que a ti te gusta andarme como nos lo pasamos la última vez tú que sabes y hace ya mucho de la última vez yo creo que era Brunjil a la que metíamos vale, hemos adelantado un poquito el daño esta baza esta baza si, nos adelanta el daño un poquito, es que al minuto ya le tendríamos que tener medio muerto y está complicado porque ese va a caer dame un segundito y ahora te leo te lo leo rápido no, no verías cuanto lo ha dado a diferentes corredores ahora pasa en un principio sí y se te queda el además poder ese es un arma de doble filo porque te tienes que quedar solo en la que te quieres loggear si son de diferentes servidores el problema es que eso para eso se hace desde un mismo servidor porque me imagino que cada cuenta tendrá su ID diferente con lo cual creo que lo vas a tener algo difícil otra cosa es como tengo yo que me voy a otro servidor y tengo el mismo ID de usuario eso es la cosa uff, mal vamos pues fíjate que yo estoy fino de internet hoy uff, me lo he imaginado no pasa nada, no pasa nada no pasa nada a Lucifer la vamos a cambiar pero ya no está Lucifer la vamos a cambiar pero ya con esta Lucifer se va entra Brungi Y ahora es cuando vamos a hacerle el cambio ¿Quién tiene que morir? Vale, tú tienes vida Así que va a morir tu primo Venga, hombre, no me da el bufo, me cago No me da el bufo relativo Porque a ellos tampoco Venga, aguantarle que le tenemos Si conseguimos el bufo ahora con lo que están Es que hay que matar a la otra Todavía no ha tirado último, me cago en Dios Es que está complicado este último Se lo carga, se lo carga, se lo carga Ahora sí Vale Bien, lo conseguimos Quedan tres Nos quedan dos Tres Nada, no lo consigo Y mira que esta vez sí teníamos al otro papá Vale Vale, 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 vale Brungi Tienes que entrar Me jodió porque este me ayuda a silenciarles Pero tiene que estar Brungi aquí Lo siento, Sony Necesitamos a Brungi La neta de domicilio ¿Con quién? Es que el problema es físicos, tío Si es que no tengo físicos decentes Me los matan de una Vamos a probar en la siguiente Si esta idea mía no sale Lo hacemos Si, la misma fase Por eso llego a Lucifer Para aguantar un poquito más El stem Pues al no llevar los silencios Me hacen mucho daño Y ya son Y aún así son Magos potentes Lo que llevo, ¿sabes? No sé Lo veo complicado Lo veo complicado Porque era bueno Palmar 2 3 No lo veo Lo de los físicos Veo una caída rápida A ver Sony que es indispensable Para esto Lo dejo algo fuera Tengo una idea Vamos a catarla Si es que mi Lucifer No está pa' tanto, hermano Es que no está ni despierto No sé Dame cobertura Déjame pensar Necesito daño masivo Oye No me lo coges Cabrón Puto juego Va a aguantar Encima en primera línea Va a aguantar poco Lo probamos Ya de un principio Abre un día Ya de un principio a ver un día Ya, es que te voy a contar Ya, tío Eso me pasa a mí también Igual La conexión suele ser malísima Voy a tener que protegerse Lucifer con mi vida Vamos Sí, está Escucha, no ha sido mala idea la tuya Mano No es mala idea Está aguantando Pero es por El mierda este Si no No sé lo que aguantaría real Es que están sufriendo todos, hermano Encima al puto Jason no le puedo coger Vale Me queda un golpe de Lucifer Y ya tenemos el cambio Y ahora cuando hay que hacer el cambio Vale, lo ha matado No les ha dado buff a ninguno Si no lo mata todavía Estamos a tiempo Bueno, la ha matado tío Por muy poquito Nada Lo peor es que no hemos conseguido el buff Eso Lo único que me sienta mal Cierto es que Lucifer es un daño super explosivo Y se está anotando Y se está anotando toda la puta partida Pero no sé hasta qué punto va a aguantar Hombre Hombre, Cristin Zenin ¿Cómo estás? Dale más vida Dale más vida Tengo que despertarlo como sea, hermano Yo creo que sí Que si despierta a Lucifer Antes de que acabe el meme La paso fácil Que lo veo súper complicado, tío Más, es el siguiente al que estoy empezando a buffar Si no, no, no Está claro Estábamos subiéndole a él O sea, le tengo prontito ya Yo creo que el buffo Lo podemos hacer ahora incluso Juntando ahí Una más La tengo Tengo la partida Si lo hacemos bien ahí Aguanta, aguanta, aguanta Sí, señor Se ventiló a dos Se ventiló a dos Hijo de puta Date vida Porque hay que matarlos Pero ya Ya, ya Los hermanos A mí me pasa igual ¿Qué te voy a contar? Cuando estoy en casa No hago bien las cosas Tengo que meter a este No sé si es lo que tiene que recibir Es que sin Sonic me fría Y en el mismo momento Meterá a este Un patamar extraño explosivo Vamos a hacer unas cosas Y volvemos ahora ¿Vale? Yo creo que sí podemos Ahí quedo para este Un poquito más Darme cobertura Es que no tiene Ni los talentos, chaval De para acá A la mierda Vamos a hacer las cosas Por bien hechas Vale Con 1300 tendremos para subirlo un poquito más De primera vamos a subir Todos El triturador es que le tengo Para lo que me dé la gana Lo mismo Y este ni te cuento Este que hace Poder físico y críticos Cómetelo Y ya me quedo sin monedas Vale Normal que voy a conseguir Unas cuantas más Cuatro Una Dos por aquí Diez por Diez por acá Diez más Y me faltan dos montos A veintiocho Vale Me sigue saliendo caro Pero los talentos siguen ahí Vida armadura No Penetración física Sí Y otra de nivel crítico Venga Algo Algo más bufa Ya está Tres niveles de mierda Nada más No tengo ni puesto lo otro O sea Fijaos Como andamos Sal de ahí Ni todo un montón Donde se consiguen En cruzada Sí salen Claro Tengo dos piezas Joder Y me saco la Pofis Que ya Bueno Se hacía falta sacarlo La verde igualmente Vamos a aprovechar No Cinco acumuladas Diarias Más Te voy a dar Una oportunidad más Si no Ya Pofis no quiero Coño En arena no va a salir En abismo menos En guardián Me olvido Aunque me salga Y coliseo Es la otra Es la que rezo Lo siento Eso también Tengo que comprarlo Eso está bien Porque me salen Las bestiones grandes Cuando lo que quieres No sale Bueno Eso sí sale Así que eso Se lo vamos a comprar Para cuando sobra Para cuando da falta Sí 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 Ah Este es entero Perfecto Me acaba de doler Lo que acabo de hacer Pero 300 diamantes Tío Por su isla de nivel No te va por culo Mi coste 4 Mucho mejor que nada 1.400 por el 49 Vale El siguiente tipo ese No pasa nada Bien Bien Perfecto Ahora vamos a meterle Un poquito más de power Palma estelar Pero hombre Déjame Que salga Toto La idea es que él funcione ¿No? No rookie Esa ha sido tu idea Que él funcione Y ahora me diréis ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre esa cosa? Pues se me ocurre Porque el otro no es para él Una hidra No quiero hidras Y necesito de esta ¿No? Para el resto de grifo ¿No tenía un grifo entero? ¿Echo? Si peor lo tienes tú ¿Verdad? Y otro que lo tienes tú A nivel 20 Porque cada lado de arriba Pues tú eres el que Me va a interesar Que lo tenga Muy bien chato Vamos al lío Bueno 500 diamantes No pasa Absolutamente Nada por eso Eso ya no Eso no te logre Ni tú Vamos a dar Un poquito De poder No hemos dicho Eso no Ya vamos a dar Todo Y morada Ya no consigo ¿No? Vale A 101 Le cambiamos los equipos Para elevar el plasma Volvemos Volvemos Un momento Picasco No Dignasti suicide Happy Valhalla ¿Mi apuesta final? Vale Van tres Van una mierda Una fragua A ver si le podemos quitar Te folle Me falta ese Escarbeo Vale Aunque lo vamos a conseguir antes Pero bueno Volvemos online 101 en nivel 99 Vale Con un alma aferal Un cuanto a equipo más Esta va así Que la del contraataque Me viene mejor Yo creo Vale Ahí la escena A todo Lo bueno Que Lucifer Está como un poquito Resguardo Me callo Todo a él Como un Lucy Lúcete un poquito Porque de momento Quien se está luciendo por ti Es mi primo padre Vale 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 Siguiente ronda Hay que cambiar Unos por otros No lo esperaba No lo esperaba Un cambio por otro, necesitamos héroes. Ven, hijo de puta, matarlos. Venga, yo confío en vosotros. Muy justito. 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 Vale, yo creo que sí Yo creo, ahora sí, sí Venga, ahora tenemos fácil, coño Esto está más sencillo Mejor no digo nada, ¿verdad? ¿Cuánto de batería tenemos? Un 46 Vamos al libro ¿Cuánto de batería tenemos? Voy a poner música de fondo Lo vamos a meter después, yo creo que sí Cuando llegue el bufo Oye, alguno me había dicho Que le metiera un poquito Yo creo que tengo que cambiar algo Que se me quedan como bujeados, tío Esto no es normal Vale Venga, ahí está todo ya Vale, chicos Vamos a este intento Yo creo que Vamos ahí Me he cargado a dos de golpe Y no hemos obtenido bufo Bueno, eso no aparenta igual Yo soy el mejor Yo soy el mejor Cuando nace, cuando mucho Cuando salgo en este año Cuando se le muestro en mucho Sabes por qué soy mejor capucho Porque tengo mi nivel Pero tengo como si tuviese el tucho ¿Qué coño? Nada Nada Estoy mosca Señores, una horita Lo justo lo que tenía planteado Seguimos intentándolo otro día ¿Vale? Un saludito a todos Nos vemos en el siguiente directo De Magirrus Bye, bye